al suscribirte no olvides hacer clic en la campanita para que al subir un vídeo te lleguen las notificaciones hola deportista bienvenidos de nuevo a mi canal de deportes y salud imán soy ma y hoy os traigo una rutina de aqua jean con unas manoplas en las manos para intentar fortalecer un poquito más los brazos y además que te ayuda a la flotación patadas hacia adelante llevando las manos con mucha fuerza hacia atrás para activar el abdomen y la patada con las piernas trabajas ahí las piernas también en este otro ejercicio vamos a trabajar cintura cintura aunque está trabajando abdomen un poco trabaja todo el cuerpo llevamos las manos hacia los pies y elevando los pies lateralmente en todos los ejercicios que vamos a hacer en esta rutina vas a estar continuamente trabajando toda la musculatura seguimos con un ejercicio que es también muy activo hacemos patada hacia adelante llevando la mano hacia el pie contrario manteniendo muy fuerte el abdomen vamos a hacerlo vamos a intentar hacerlo con la velocidad que el agua te permita y así activamos un poquito más que nuestro sistema cardiovascular se mueve un poco más rápido y quememos un poquito de calorías bueno y además fortalecemos nuestro sistema cardiovascular y cardiopulmonar bien en este ejercicio llevamos las rodillas piernas recogidas dobladas hacia arriba encogiendo mucho el abdomen las manos van hacia atrás y fíjate que la posición de las manos cambia cuando la palma de la mano mira hacia arriba y la llevas hacia adelante estás trabajando más el bíceps y al llevarla hacia abajo el tríceps pero a la vez estamos fortaleciendo abdomen cambiamos a otro que es como unas tijeras brazo pierna contraria estamos ahí al final como una patada para intentar mantener la flotación y el movimiento de las manos fíjate la palma de la mano ahora está mirando siempre hacia abajo para intentar activar más la parte posterior del brazo tríceps ahí trabaja también un poco la espalda el hombro posterior pero principalmente tríceps y ahí bueno pues trabaja también un poco las piernas al dar la patada los ejercicios de aquajin pues a mí me gusta mucho porque estás trabajando continuamente toda la amputatura tienes que estar en flotación para realizar bien los ejercicios entonces te obliga a estar continuamente en movimiento bueno vamos a hacer ahora en un encogimiento de una pierna llevando las dos manos hacia la rodilla cuando bajas esa pierna intenta dar como una patada con las dos piernas a la vez para no hundirte para intentar mantenerte en flotación y al llevar la rodilla hacia arriba el abdomen muy fuerte tu ombligo debes de mantenerlo muy fuerte como un poquito contraído hacia adentro en todo momento hacemos varias repeticiones cambiamos a otro ejercicio que es parecido pero esta vez pasamos con las manos por debajo de la pierna y te obliga un poco más a activar el abdomen es un poco difícil mantenerse flotación pero si no eres capaz de mantener la flotación te hunde pues es muy sencilla la solución cogemos un churro y nos lo ponemos a caballo es decir entre las dos piernas lo pasamos que el churro esté hacia delante hacia atrás entonces eso nos va a permitir movilidad de las piernas y además estamos flotando un poquito continuamos con otro ejercicio más diferente en este el movimiento de las piernas simplemente para mantenerte en flotación y movemos las manos hacia adelante y atrás para activar la parte anterior del cuerpo y la posterior pectoral y espalda cambiando la posición de las manos cuando lleva los brazos hacia adelante palma de las manos se miran y hacia atrás cambiaríamos y el movimiento de las piernas como he dicho es simplemente para intentar no hundirse intenta hacerlo con la velocidad que el agua te permita y lo repetimos varias veces bueno nos vamos preparando para otro ejercicio más el movimiento de manos hacia arriba y hacia abajo como si hiciésemos un movimiento de un pájaro al volar palma de la mano mirando hacia el suelo y mueves arriba y abajo y las pataditas simplemente para mantenerte en flotación después llevamos las manos por detrás como si quisieras dar una palma por detrás y a la vez encoger las piernas para activar abdomen llevar las manos por detrás pues está trabajando brazo y espalda y a la vez que recogemos las piernas pues siempre los abdominales trabajamos mucho abdominal tu ombligo siempre apretadito hacia adentro para conseguir sacar fuerza para hacer el ejercicio y para estar flotando un ejercicio un poquito más divertido hacer círculo intenta hacerlo rápido hacia adelante palma de la mano mirando hacia el suelo círculos con velocidad hacia adelante círculos con velocidad hacia atrás abdomen muy fuerte y patada para flotar estamos si lo estáis haciendo estáis haciendo un buen trabajo venga ánimo que te queda poquito seguimos con trabajo de brazos empujando hacia abajo con mucha fuerza hace un impulso muy fuerte hacia abajo con las manos y llevas las manos hacia la rodilla o hacia los pies para activar también hay un poquito las piernas el abdomen repito siempre muy fuerte el ombliguito un pelín contraído hacia adentro sin exagerarlo llevamos ahora la mano hacia el pie contrario subiendo un poco la pierna y abriendo un poco la cadera un movimiento así seguido es un ejercicio un poquitín más intenso vamos ahora a dar unas patadas por detrás llevando la mano contraria hacia el pie subiendo mucho el talón para activar la parte posterior de isquiotibial un poquito glúteos y ahí cruzando un poquito la mano por detrás lo hacemos también con las dos manos a la vez ahí hay que dar mucho impulso porque al elevar las dos a la vez el cuerpo se hunde así es que hay que dar una patada bien fuerte para elevarte un poco y mantenerte en flotación vamos con más ejercicios bueno este es un poquito diferente al que hemos estado haciendo estiramos nuestro cuerpo como si quisiera sacar la punta de los pies por la superficie el abdomen muy fuerte y vas como nadando un poquito hacia adelante un poquito hacia atrás o sea con las manos van nadando hacia adelante un poco y hacia atrás después en la misma posición empiezas a bajar las manos fuerte hacia el suelo intentando mantener la posición del cuerpo casi recta aunque cuesta un poco pero intenta apretar mucho tu abdomen es un trabajo ahí de abdominal y también de brazos vamos a dar patadas un ejercicio que hicimos antes muy parecido pero con rodillas damos una patada elevando mucho la pierna llevando las manos a la vez hacia abajo hacia el suelo esto hace que estés trabajando abdominal porque haces ahí como un encogimiento de abdomen al elevar la pierna y bajar los brazos obligas a los abdominales a contraerse entonces vamos a hacerlo con fuerza empujando bastante las manos hacia abajo y pierna hacia arriba otro ejercicio que también es divertido es como un balancing con las piernas manteniéndolas en la misma posición el cuerpo encogido y ahora juegas con el movimiento de las manos vas colocando la manopla o la mano para ofrecer resistencia contra el agua para que te muevas hacia adelante y hacia atrás llevando hacia atrás bien grande para intentar elevar como si quisieras sacar las rodillas un poquito por la superficie del agua delante y detrás movimiento y haces como un balancing manteniendo también el abdomen muy fuerte es un trabajo también de abdominal espero que te haya gustado esta súper rutina de aquajin que hayas trabajado todo el cuerpo nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo si eres la primera vez que ves mi canal sígueme que encontrarás muchas más rutinas dentro y fuera del agua y nos vemos la semana que viene recuerda que el deporte es igual a salud nos vemos